Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de la falta de energía. Pues sí, muchas veces nos sentimos muy fatigados, ¿no? Una sensación de falta de energía. Exactamente así decimos. Estoy muy fatigado. Estoy muy agotado. Estoy muy cansado. La fatiga es diferente a la somnolencia, ¿no? La somnolencia es sentir la necesidad de dormir. Pues en el caso de la fatiga, habrá que analizarlo, ¿no? Es realmente una falta de energía. A veces viene aunado a una falta de motivación. Pero generalmente, pues, decimos, me dio el bajón. O sea, me cuesta trabajo realizar mis actividades. Seguir adelante, continuar. Sea con mis labores, sea con mi actividad escolar. Estoy muy fatigado. Me falta la energía. La somnolencia y la apatía, bueno, pueden ser síntomas que también acompañan a la fatiga. Cuando tenemos apatía, pues, estamos experimentando un sentimiento de no importarnos nada de lo que suceda. Una apatía, un alejamiento. Y sí, puede venir acompañando a la falta de energía. La fatiga puede ser una respuesta normal e importante. Cuando hacemos esfuerzo físico, está justificado, ¿no? Nos fatigamos. O también cuando padecemos de algún estrés emocional. Algún sufrimiento que tenga relación a nuestras emociones. O bien, a veces, hay aburrimiento, ¿no? También las personas que se aburren. O sea, que no están motivadas. Que no se encuentran realizando alguna actividad que les agrade, que les guste. Pues, sufren de aburrimiento, ¿no? O bien puede ser falta de sueño. A veces la persona, pues, no duerme bien o descansa. Entonces, ¿qué decimos que está con falta de energía? Sí, a veces utilizar esta palabra nos confunde, ¿no? Porque en muchas ocasiones, pues, no es nada de esto, ¿no? O sea, si estamos durmiendo, no estamos con problemas emocionales. No hemos hecho ningún trabajo y aún así estamos muy fatigados. Entonces, ¿podría ser una enfermedad? Un trastorno físico o un trastorno mental. Ya una vez que la fatiga no desaparece o la falta de energía continúa y no se alivia con dormir bien o no se alivia con nutrirse bien o al ver nosotros que, pues, ya corregimos nuestro ámbito. Ya no es estresante y seguimos fatigados. Pues, realmente tenemos que ver si hay otra causa, ¿no? Son las básicas, ¿no? Son lógicas. O sea, cuando estoy muy cansado, pero porque realicé alguna actividad que definitivamente me agotó, está justificada la falta de energía. O sea, realmente la agoté, ¿no? Tengo que esperar la recuperación. Pero algunas personas, pues, han esperado ya demasiado y siguen fatigadas. Han tomado vacaciones y siguen fatigadas. Les falta mucho la energía. El día a día es un viacrucis. Entonces pensamos que quizás nos hemos vuelto flojos. Nos confundimos porque ya analizamos, ¿no? Ni he hecho ningún trabajo extenuante. Ni tengo ninguna problemática emocional tampoco. He dormido bien, incluso en exceso, y sigo fatigado. Bueno, tenemos que ver si no hay otro padecimiento. Y esto sea una, pues, un signo, un síntoma. O sea, sea una alarma, ¿no? Un alerta que me está previniendo y que me lo manda como síntoma o signo. El padecimiento puede ser, quizá, ¿no? Puede ser anemia. Sí, no he comido bien, no me he nutrido bien. Estoy con falta de componentes sanguíneos. Estoy empobrecido de mi sangre. Pues sí, no hay energía entonces. Igual, no me he fijado, pero estoy con alguna depresión. Alguna aflicción. Generalmente sucede, ¿no? Cuando tenemos frustración. Separación también. A veces nos separamos de las personas que han estado con nosotros y sí, sentimos ese tipo de síntoma de que falta energía, ¿no? Y no nos relacionamos, pero puede deberse a que estoy afligido. Entonces, cuando uno está afligido, pues, el pensamiento vuela, ¿no? Entonces, la persona se la pasa en lo que llamamos pensamientos laberínticos. O sea que lo pierden más en lugar de darle orden a la pregunta que se hace, ¿no? Que el por qué, el cómo, cuál fue la razón y, bueno, no lo halla. Pero igual no duerme bien. Se la pasa a piensa y piensa toda hora. Está afligida la persona. Definitivamente no ha encontrado consuelo, la aceptación. Sí, necesita plantas que se llaman adaptógenas. Ese tipo de plantas, pues, nos alejan del sufrimiento repetitivo por cambios. No solamente, claro, cuando es una pareja, pues, sí, se siente la aflicción. Entonces, la persona, pues, pierde mucha energía por estar piensa y piensa. Pero también, cuando uno se cambia de domicilio, de trabajo, pasa lo mismo, ¿no? Queda uno con esos recuerdos y ve uno que no se adapta al cambio. A veces cambia a la persona de ciudad. Bien, pasan cambios que siempre son dolorosos, ¿no? A veces son mejores, decimos. Pero por lo pronto, pues, son dolorosos esos cambios. Andamos afligidos. Bien, a veces tomamos medicamentos. Por ejemplo, sedantes, los antidepresivos. Y, bueno, pues, es su papel, ¿no? Que uno, pues, pueda dormir. Bueno. En fin. Pero un efecto secundario es que uno se siente sin energía. A veces tenemos un dolor persistente. De cuerpo puede ser, ¿no? O ya platicamos acerca de los dolores del alma, ¿no? Que también agotan. Aunque parecen subjetivos, pero en el plano físico nosotros estamos gastando mucha energía. Por lo tanto, cuando requerimos de ella, pues, está ausente. Nos falta energía. A veces tenemos insomnio. A veces no dormimos porque estamos pensando, pero a veces no podemos conciliar el sueño. Lo que se llama insomnio, claro. O bien, pues, algún órgano no está funcionando a plenitud. A veces la persona no se ha dado cuenta, pero ya es presa de una adicción. Del alcohol o de alguna droga, algún narcótico. Eso agota mucho, ¿eh? Todas las drogas, como son estimulantes artificiales, un alejamiento de la realidad bastante violento, pues, se gasta toda la energía en un instante. Y para recuperación, pues, lleva su tiempo y a veces la persona se la pasa más bien así, con falta de energía y entonces eso lo mete en el círculo vicioso de que para que se sienta animado tiene que utilizar las drogas. Y así es un sinfín. Bueno, podemos nosotros tener algunos cuidados, porque también tenemos que participar. Cuando nos falta la energía, pues, hay que dormir bien todas las noches. Marcar un horario para descanso y asegurarse de que siempre se cumpla. También tenemos que ver que tengamos una dieta saludable, bien equilibrada. Es importante beber mucha agua, bueno, la suficiente, a lo largo del día. Más o menos dos litros en todo el día. Hacer ejercicio. Hay que aprender mejores formas de relajación. La meditación y el yoga siempre son buenas actividades para relajarse. Y sobre todo hay que mantener un horario de trabajo o de estudios, pero que sea razonable, ¿no? A veces las personas no se dan cuenta, pero ya son adictas al trabajo. Entonces trabajan de más. No sienten el trabajo porque lo están disfrutando, pero sin embargo hay que estar al pendiente de no enajenarse, o sea, no venderse con la actividad. Entonces tenemos que buscar también que sea el horario razonable. Sí, porque más adelante puede haber un shock de estrés, en donde la persona se ve obligada, porque la persona pues sucumbe, definitivamente sucumbe. O sea, cae, ya no se puede mover del cansancio tan extremo, del agotamiento tan pertinaz que va a presentar. No son avisos. Cuando ya nos falta la energía hay que entrar al análisis de qué es lo que puede estar ocurriendo, de que estamos nosotros abusando, de que el organismo pues no soporta a veces tanto. O no son las condiciones, o no es la alimentación adecuada la que estoy pues ingiriendo para ese tipo de actividad. Bueno, hay que evitar tomar estimulantes, ¿no? O sea, alcohol, nicotina, drogas. ¿Qué es lo que puedo percibir cuando ya estoy exagerando, digamos, en lo que se refiere a mis actividades escolares o laborales? Puedo sentir confusión o mareo. Incluso mi visión va a ser borrosa. Hay pensamientos de daño, ¿no? De hacerse daño o cometer algún suicidio, porque a veces es tanta la desesperación que no le encontramos sentido a la vida y sentimos un gran vacío junto con esa falta de energía exagerada. Voy a tener debilidad o fatiga que no puedo explicarme porque ya descansé, decimos. Pero a veces tengo una pequeña fiebre o estoy perdiendo peso. Hay estreñimiento, mi piel está reseca. Puedo aumentar de peso también. Lo que sí es importante es que la gente que está en esta situación tiene intolerancia al frío. Despierta por la noche, se sobresalta. O sea, no duerme de corrido. Sus dolores de cabeza son frecuentes. Y a veces están causando adicciones los fármacos que está ingiriendo. Habrá que revisar eso. La persona cómo se siente, a pesar de que se siente con falta de energía, además se va a sentir triste, se va a sentir deprimido. Todo esto hay que analizarlo porque es importante recuperar la energía. Claro, hay plantas energizantes. O sea, hay plantas que tienen los suplementos, los activos suficientes para reactivar a la persona, para que se sienta con más energía. Lo bueno de utilizar las plantas, plantas medicinales, es que no son adictivas. O sea, no vamos a entrar a una dependencia de que para que yo me sienta con energía tengo que continuar ingiriendo mis plantas, mis cocimientos. No, nos reactivamos, nos vitalizamos, nos tonificamos. ¿Qué es lo que pasa? Que estamos demasiado agotados. Sí, no necesariamente por el trabajo o el estudio, también puede ser por los pensamientos. O sea, por los problemas emocionales, por las aflicciones. Y es aquí donde entran las plantas, ¿no? Porque nos relajan, nos tranquilizan, haciendo una buena fórmula. Verán que nos recuperamos pronto. Hay más síntomas, ¿no? Ya vimos el cansancio, la somnolencia. La persona cambia de humor, ¿eh? Se vuelve muy irritable. Se vuelve muy explosiva. O sea, cambia constantemente de humor. A veces está contenta, pero generalmente se la pasa enojada, agresiva. Con impertinencia también, ¿eh? La persona cuando está con falta de energía, incluso, pues tiene inapetencia. O sea, no tiene ganas de comer. Y en las personas se nota bastante que hay una disminución de la líbido, o de la líbido, que es, pues no tiene apetito sexual. Está apática a eso. Hay problemas de memoria también. La persona tiene problemas con la atención, con la concentración. Le cuesta trabajo realizar actividades mentales. Tiene olvidos constantes, ¿no? Anda despistada, decimos, la persona también por lo mismo. Bueno, también, pues, presenta la apatía que ya platicamos, que es desinterés en todo lo que, pues, está en su responsabilidad, en su entorno. Sencillamente, pues, no hay nada de interés. Bueno, todo esto es falta de energía, que ya vimos que tiene distintas manifestaciones. Pero, pues, es lo mismo, ¿no? Finalmente la persona, pues, anda sin energía. Se le nota en el andar, ¿no? Entonces, se nota desgarbada. Se siente, pues, decimos, se escurre en el asiento, ¿no? Porque, la verdad, pues, no puede mantener la estética, la buena presencia, porque se siente tan agotado, que incluso se queda dormido en donde se sienta, aunque haya dormido bien. Pero, pues, le falta energía. El cuerpo, de alguna manera, tiene que recuperar esa energía que, pues, está ausente. Y antes utilizábamos las plantas para este propósito, pero nos hemos alejado de las fuentes naturales de la salud. Hay que retornar a ellas y volver a utilizar las plantas energetizantes, que por suerte hay muchas. Y están bien conocidas y podemos hacer nuestras formulaciones para nuevamente recuperar toda la actividad que necesitamos para continuar. Pero así, frescos, ¿no? A gusto, tranquilos. Porque, la verdad, pues, es un viacrucis el quehacer diario, ¿no? La va uno pensando demasiado y los avances son nimios, o sea, no se distinguen y, por lo tanto, eso entra como una desesperación más aunado a lo que nos falta energía y resulta que, aparte de que nos falta energía, pues, no podemos avanzarle al diario vivir. A lo que tenemos como metas, como propósitos, pues, se van alejando. Mejor hay que utilizar las plantas que son a propósito para recuperar toda la energía vital que se necesita, pues, en nuestra vida. Bueno, vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos. Estamos platicando acerca de cómo atender esa falta de energía. Cómo la persona se siente realmente con dolor de cuerpo. El cuerpo lo siente cortado. Su estado de ánimo, pues, se siente triste, se siente deprimido. Se despierta en la noche, se vuelve a dormir. Y, bueno, no se explica el porqué de su debilidad, el porqué de su fatiga. Pues, tiene que ver con un todo, ¿no? El cuerpo está agotado, definitivamente tenemos que tonificarlo. Es aquí donde entran las plantas que tienen este propósito. Tonificar. Darle fortaleza. A las funciones orgánicas. Porque, igual, todo, ¿no? Está la actividad de los órganos, pues, lenta. Al estar lenta, pues, es por lo mismo de que, como le falta energía, pues, toda la maquinaria biológica interna anda también lenta. Bueno, podemos utilizar plantas que nos den exactamente eso, lo que buscamos. Energía, ¿no? Y que, además, pues, todas las funciones orgánicas se reactiven. De esta manera, pues, tenemos buena oxigenación, buena pureza de sangre, buenas acciones hepatobiliares, que nos van a dar exactamente la energía que necesitamos. A veces, lo que sucede, ya necesitamos una depuración orgánica. Nuestro organismo, pues, está ya constipado, ¿no? Ya tiene mucho material tóxico. No lo hemos depurado, no lo hemos agilizado para que las funciones, una vez despejadas las vías, pues, pueda reactivarse bien. Entonces, a veces son tóxicos. A veces nos ponemos a pensar, ¿desde cuándo no me hago una depuración orgánica? Y resulta, pues, que ya pasó tiempo. Necesitamos plantas que tengan esa cualidad, ¿no? Que desintoxiquen nuestro cuerpo, nuestro organismo, pues, para que se agilice. Porque es lo que pasa, ¿no? Tantos químicos en el entorno, en la alimentación industrial, que a veces tenemos que utilizar para atendernos, porque se nos dificulta conseguir comida sana. Y, pues, resulta que todo ese tipo de químicos se van acumulando en nuestro cuerpo. Se van guardando, porque no podemos arrojarlos, porque continuamente estamos agregando más y más. En muchas civilizaciones siempre se recomienda, cuando falta la energía, utilizar el ayuno. Pero, bueno, es difícil en nuestros tiempos someterse a ayuno y lo que tenemos que hacer es limpiar orgánicamente todas nuestras células para que estas, pues, queden ágiles de nuevo, ¿no? Y es así como tenemos plantas que son depurativas, orgánicas, excelentes, pero a la vez son tonificantes. Por ejemplo, la violeta de castilla. Es una planta realmente muy bella, ¿no? Con un aroma indiscutible que se utiliza en la perfumería, ¿no? Para la gente que busca calmar sus emociones, ¿verdad? Equilibrarse. O la meditación, utilizan la esencia de violeta. Nosotros utilizamos la planta. La planta que es, para este propósito, o sea, para el uso medicinal, es una planta pequeña, realmente. Muy frágil. Sus flores también son más pequeñas. Toda vez que lo que se busca es que la planta tenga los activos suficientes y la variedad silvestre es la que se va a utilizar siempre, ¿no? Hay especies modificadas que utilizan para obtener perfume, pero no, en nuestro caso utilizamos siempre la variedad silvestre, que es la que va a tener todas las propiedades que, pues, andamos buscando. ¿Cuáles propiedades son estas? Bueno, primero que nada, la propiedad energetizante, ¿no? Que es la que va a favorecer la recuperación pronta de la persona que está, pues, ya padeciendo de mucha fatiga, de mucho cansancio, de mucho agotamiento. Bueno, hay un sinnúmero de sinónimos para expresar que nos falta la energía. Entonces, pues, las acciones que necesitamos son, primeramente, que sea energetizante, que sea estimulante también, para que haya motivación, para que nuestro estado de ánimo y nuestro organismo, pues, se sienta, pues, motivado, así le decimos, ¿no?, pues, sea con más alegría el funcionamiento, esa es la motivación. Plantas que sean nutritivas, que tengan suficientes vitaminas y minerales para recuperarnos pronto, si es que es en un caso de desnutrición. Plantas inmunostimulantes también, porque tenemos que activar las defensas de inmediato, toda vez que ya nos dimos cuenta de que estamos fragilizados. Y, bueno, aquí lo importante siempre, cuando la persona está fragilizada, es utilizar plantas inmunostimulantes para que el sistema defensivo, bueno, ocupe sus posiciones para evitar que vaya la persona a infectarse por algún germen. Hay que proteger las neuronas, las células, hay que buscar la regeneración. Son las acciones que necesitamos y esta planta las tiene. Así se llama, violeta de castilla. Ya explicamos que es una planta de mucho valor. Y, sobre todo, porque tiene acciones terapéuticas que son muy importantes. Se utiliza para varios padecimientos. Pero, pues, en este caso estamos utilizando por esta cualidad que tiene de ser energetizante, de ser estimulante, de ser nutritiva. Esa es la planta que andamos nosotros utilizando como planta eje para hacer la formulación. Una formulación que es para que uno se sienta nuevamente con más potencia, con más fuerza, con más energía. Y, bueno, se aleje del cansancio, de la fatiga, de la debilidad. Sí, violeta de castilla. Vamos a pedirle al maestro Rubén, que el maestro Rubén nos platique más acerca de las propiedades que tiene esta estupenda planta. Bienvenido, Rubén. Adelante, te escuchamos. Gracias por la invitación y vamos a comenzar con las propiedades de la violeta de castilla. La violeta de castilla se emplea en medicina tradicional para calmar el dolor de costado. El dolor de costado es una afección, una molestia, que se llega a presentar en la región de las costillas y de la espalda baja. Se produce por trabajar mucho o por ingerir en exceso bebidas alcohólicas. El dolor de costado es un dolor intenso, punzante y es muy frecuente cuando la persona abusa del trabajo, cuando la persona carga cosas muy pesadas, mercancías pesadas de un lado a otro. Bueno, aquí la violeta de castilla, excelente para quitar ese dolor. También nos va a ayudar perfectamente la violeta de castilla para atender con gran éxito el dolor profundo de los pulmones. Es este dolor que se produce por cambios bruscos de temperatura. Por ejemplo, al exponerse a corrientes de aire o bañarse cuando se está muy caliente, todo esto produce mucha frialdad en el pecho. Es una planta medicinal muy socorrida para sacar la frialdad del cuerpo, para sacar la mucosidad de los pulmones. Saca muy bien las flemas densas, flemas pegadas, flemas muy alargadas, muy elásticas, incluso flemas muy envejecidas. Aquí la violeta de castilla permite expulsarlas. Además, fortalece los pulmones, disminuye la acción de los gérmenes en el cuerpo, gérmenes que están al acecho, que quieren entrar por nuestros ojos, que quieren entrar por nuestra nariz, por nuestra boca. Aquí la violeta de castilla nos permite generar una barrera orgánica, estimular el sistema inmunológico para evitar que estos gérmenes se aniden en nuestra garganta, se aniden en nuestros pulmones, se aniden en nuestro estómago. Hay que utilizar la violeta de castilla, que además calma la tos. La violeta de castilla desaparece el dolor de garganta, el dolor de cabeza y la pesadez de nuca, también quita la pesadez del cuerpo. La violeta de castilla siempre da muy buenos resultados contra las fiebres, esas fiebres que llegan a ser muy ardientes. Hay que utilizar la violeta de castilla, que refresca y relaja el cuerpo. La violeta de castilla es un excelente recurso herbolario, para atender los problemas del pecho, ya que quita el cosquilleo de la garganta, desaparece el dolor de pecho y el dolor de espalda. Los médicos tradicionales aprovechan esta maravillosa planta para atender rápidamente la tos fuerte, la tos persistente, esa tos que llega a ser muy molesta, muy incómoda, incluso la persona ya no puede ni dormir, ya no puede descansar, porque todo el tiempo está tosiendo y llega a ser tan fuerte la tos que causa un dolor en el ombligo, causa una molestia en las costillas. No hay que permitir estas situaciones y hay que utilizar la violeta de castilla. También atiende la tos repentina. La violeta de castilla calma ataques de tos, es una planta antitusígena que le llamamos en herbolaria, así se le dice a la planta cuando tiene la capacidad de calmar la tos, pero también permite esta acción defensiva del cuerpo que se lleve a cabo porque en medicina tradicional la tos es un mecanismo para expulsar los gérmenes del cuerpo, entonces permite que se lleve a cabo este mecanismo de defensa y además calma la tos. Por otro lado, la violeta de castilla es una planta medicinal muy utilizada para problemas del sistema renal urinario, como es el caso del mal de orín, la persona presenta dolor al orinar, presenta ardor al orinar, tiene la orina amarillenta, tiene la orina turbia, tiene la orina espumosa, hay que utilizar la violeta de castilla, ya que purifica, lava los riñones, además la violeta de castilla refresca los riñones, controla muy bien las infecciones en vías urinarias y desaparece el dolor de cadera, el dolor de cintura, la violeta de castilla limpia los conductos renales, los deja limpiecitos, atiende problemas también de infecciones frecuentes, infecciones recurrentes en el sistema digestivo, para aquella persona que siente como una bola en el estómago, como un atascamiento en el estómago, hay que utilizar la violeta de castilla cuando la persona sufre de estreñimiento, ya que la violeta de castilla tiene un efecto discretamente laxante, entonces si la persona tiene estreñimiento crónico, estreñimiento severo, hay que utilizar este poderosísimo recurso de la medicina tradicional, la violeta de castilla, adelante maestro. Vamos al corte, regresamos. Estamos aquí listos para hacer sus fórmulas, elaboramos su fórmula, requerimos para que esto sea más sencillo que usted nos proporcione un correo electrónico, a donde vamos a enviar la fórmula para que usted la reciba pronto, la fórmula que elaboramos nosotros, que le llamamos fórmula general o fórmula del día, la colocamos directamente en nuestra página, la fórmula del día está en la página, entonces ahí usted puede visualizarla, puede aprovecharla, o bien puede reenviar a alguien que no tenga fórmula y que usted considere que está bien enviarle una, o bien puede adquirir su fórmula a usted directamente en la página, sea para usted mismo o para los suyos, y para que le llegue directamente hasta su casa, el fleteo o el envío no cuesta, entonces puede aprovechar para recibir en cualquier parte de la república el tratamiento que usted necesita, y bueno, empieza pronto, sobre todo en estos casos en donde generalmente cuando hay falta de energía, pues hay apatía, entonces tenemos que echar pronto a andar las velas para que pronto llegue la solución, también la página, la dirección, anote, visite nuestra página en www.lavosdelangeldetusalud.com.mx, www.lavosdelangeldetusalud.com.mx, le recordamos que puede comunicarse también a través de Twitter, arroba la voz guión bajo del ángel, o a través de Facebook, el ángel de tu salud en México, aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores, en Pachuca Hidalgo, centro de asesoría herbolaria, en Pachuca Hidalgo, calle Bolivar Rojo Gómez, número 111, colonia de Cuesco, primer piso, a cuadra y media de la terminal de autobuses, frente a los primeros semáforos entre la gasolinera, anotamos el teléfono para pedir informes, 771-719-9790, 771-719-9790, en Ecatepec, también tiene autorizada, esto es en el Estado de México, Ecatepec, Estado de México, la dirección es Avenida Insurgente, número 8, en San Cristóbal Centro, en Ecatepec de Morelos, Estado de México, a dos locales de Manorte, y en contraesquina del Palacio Municipal, anotamos el teléfono para más informes, 55-57-70-6840, 55-57-70-6840, en la Ciudad de México, ahora tiene autorizada, en el Centro Histórico, calle 5D, Febrero, número 48, casi esquina con mesones, a una cuadra de la Farmacia París, anotamos el número telefónico, 55-51-62-51-21, 55-51-62-51-21, en la Ciudad de México, de reciente apertura, en calle Soledad, número 81, letra D, Colonia Merced Centro, entre la Avenida Anillos de Circunvalación, y calle Limón, a media cuadra de la Iglesia de la Soledad, metro que queda cerca, Candelaria, el teléfono, anotamos, 55-91-35-92-93, 55-91-35-92-93, en el Zahualcóyotl, estoy en el Estado de México, tiene autorizada, en el Estado de México, en el Zahualcóyotl, les doy la dirección, Avenida Adolfo López Mateos, número 379, primer piso local 3, Colonia Evolución, a cuadra y media, de la Gruta del Coyote, con dirección al Mexibus, junto a la Bandería Aquamatic, anote el teléfono para informes, 55-17-10-54-75, 55-17-10-54-75, la atención es de lunes a sábado, de 9 a 7, Ciudad de México, en Circunvalación, en la Merced, la dirección es la siguiente, Avenida Anillos de Circunvalación, número 1016, letra A, Colonia Merced, Valbuena, entre Juan Cuamati, y Adolfo Gurrion, y a cuadra y media, de la estación, del metro Estación Merced, Anotamos el teléfono para informes, 55-55-52-0897, 55-55-52-0897, bien, elaboremos nuestra fórmula, ya vimos que es para la falta de energía, cuando la persona se siente con mucho cansancio, que se siente con mucha somnolencia, está muy irritable, tiene cambios constantes de humor, falta de apetito, disminución del alivio, también tiene problemas de memoria, de atención, de concentración, se vuelve apática a la persona, tiene confusión, tiene mareo, tiene visión borrosa, pensamientos funestos de hacerse daño, cometer suicidio, debilidad o fatiga inexplicable, estreñimiento, piel reseca, aumento de peso, intolerancia al frío, si despierta y se vuelve a dormir muchas veces durante la noche, no tiene un sueño corridito, dolores de cabeza frecuentes, se siente triste, la persona se siente deprimida y no duerme bien, bien, entonces, vamos a hacer la fórmula, lleva lo siguiente, lleva toronjiles, brami, barbasco, lentejilla, té verde estandarizado, gualichi, nuevamente, toronjiles, brami, barbasco, lentejilla, té verde, pero el té verde es estandarizado, gualichi, mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada supera para un hito de agua, diez minutos de hervor, se toma como agua de uso, ahora vamos a elaborar con suplementos, la formulación de apoyo, utilizamos polen de flores, violeta de castilla, coenzima Q10, cartílago de tiburón, mencionamos otra vez, polen de flores, violeta de castilla, coenzima Q10, cartílago de tiburón, estas cápsulas, una de cada una se toman antes de cada alimento, una de cada una, antes de cada alimento, suplemento del día, un elixir que es tónico, elixir, que contiene malungay, elixir de malungay, la clave 18-13, no se lo olvide, clave 18-13, se toma un vasito dosificador al levantarse, y un vasito dosificador también, al acostarse dos veces al día entonces, un vasito al acostarse, claro, ya se toma uno en la mañana, para que se tome dos al levantarse entonces, y ya tenemos el tratamiento completo, esto se toma diariamente, no se lo olvide, vamos al corte, regresamos, bien, continuamos, vamos ahora a dar asesoría volaria, a las personas que nos llaman vía telefónica, así es de que iniciamos, buenos días, ¿con quién hablo? Ana Castañeda, y la fórmula es para mi hermano, bueno, de antemano le doy las gracias, por su tiempo, y por toda su información, que nos ofrece, la bendita madre de naturaleza, lo siga bendiciendo, que amable, muchas gracias, ¿qué edad tiene tu hermano? tiene 52 años, mide unos 70, unos 70 de altura, y pesa de unos 63 o 62 kilos, sí, está bien, ¿qué le sucede? bueno, lo que más nos ha preocupado, es porque, está muy delgado, él siempre ha sido rollizo, pero ahora ha estado muy, muy, muy delgado, de hecho, se le notan sus huesos, de la espalda, de la clavícula, la clavícula, este, el vientre no tiene, de hecho, hasta lo tiene sumido, este, ha perdido mucha masa muscular, y pues no la ha podido recuperar, este maestro, no sé si haya sido a causa, de que hace año y medio, tuvo COVID, y, y desde ahí, entonces, empezó él a ir poco a poco, a bajar de peso, a, a este tiempo, hace cinco meses, se aplicó una química sanguínea, de 32 elementos, y también un ego, y todo salió dentro de los parámetros, no es diabético, no es hipertenso, solamente, no sabemos la causa, de por qué no pueda subir de peso. ¿Cómo se siente emocionalmente, tu hermano? Emocionalmente, bueno, si ha tenido muchos, este, alfibajos, si, ha tenido tristeza, si, enojo, si, luego, pues decepción, si, también, como que a veces, también le dio miedo, en un tiempo, un mes, algo así, no sé, específicamente, este, salir, salir a la calle, exactamente, bueno, antes de lo del COVID, él, él, estaba muy estresado, sí, y este, y bueno, pues, ha sucedido todo esto, doctor, bueno, vamos a atenderlo, no te preocupes, y también, también este, para que, porque también le dejó una afección en sus pulmones, sí, y bueno, pues, tratamos de comer en casa, este, carne de pollo solamente, no comemos carne roja, este, si comemos verduras, leguminosas, bueno, pues, vamos a fortalecerlo, no, vamos a, también ayudarlo, para que pueda, mejorar su función pulmonar, entonces, hago la fórmula, en este sentido, sería fenongreco, utilizaríamos hojas de guayabo, gurma, vamos a utilizar malvavisco, utilizamos también, trebol rojo, alfalfa bastarda, raíz, bueno, fue lo siguiente, fenongreco, hojas de guayabo, gurma, malvavisco, trebol rojo, alfalfa bastarda, raíz, mezclamos las plantas juntas, por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera, para un litro de agua, diez minutos de hervor, lo tiene que tomar, como agua de uso, ahora vamos a utilizar, suplementos, utilizamos, acerola con vitamina C, utilizamos también, alga, afa, luego, ácido esteridónico, con vitaminas y minerales, y utilizamos también, arándanos rojo, fue lo siguiente, acerola con vitamina C, alga, afa, ácido esteridónico, con vitaminas y minerales, arándanos rojo, vamos a utilizar, una de cada una, de estas cápsulas, y las vamos a tomar, antes de cada alimento, me dio gusto atenderte, bien, atiendo al siguiente persona, buenos días, con quien hablo, soy María Estela Hernández Rodríguez, bueno, adelante, te escucho, mis padecimientos son, bueno, tengo 63 años, soy de 62 kilos, y miro 1,45, sí, padecimientos, tengo, tifoidea, la bacteria, es la titi, sí, ostroporosis, muy avanzada, sí, cataratas en mis dos ojos, cataratas, sí, en mi hombro derecho, tengo inflamación, los tendones, y ligamentos, del maldito rotador, sí, tengo mucho dolor, sobre todo cuando, barro, otra, pero, sí, tengo dolor de la siática, sí, tengo ligero dolor, en mis rodillas, al subir y bajar escaleras, o flexionar las piernas, tengo muchísimo reflujo, sí, al dolor, en mi boca del estómago, inflamación al comer, sí, también se me duerme, en ocasiones, los dedos en mi mano izquierda, sí, tengo menopausia, mucha sudoración, muy mala circulación, y me cae mucho el pelo, piel receta, mis uñas muy bajadas, y quebradizas, me duelen los huesos, siento cansancio, muy mala memoria, todo se me olvida, y pues tengo mucho sobrepeso, tengo un solo riñón, y tengo la mitad de la glándula, de la tiroides, la mitad nada más, bueno, hongos en mis uñas, de pies y manos, sí, bueno, hagamos la fórmula entonces, iniciamos, utilizamos lo siguiente, utilizamos borraja, bolsa del pastor, guamis, guaraná, lúpulo, palomina, menciono de nuevo, borraja, bolsa del pastor, guamis, guaraná, lúpulo, palomina, mezclamos las plantas juntas, por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera, para un litro de agua, diez minutos de hervor, vamos a tomarla, antes de cada alimento, antes de cada alimento, ahora sí, bueno, ahora las cápsulas, utilizamos serpentaria, utilizamos también, coenzima Q10, eufrasia, glucosamina, menciono otra vez, serpentaria, coenzima Q10, eufrasia, glucosamina, de estas cápsulas, una de cada una, y se toman antes de cada alimento, me dio gusto atenderte, bien, estamos platicando entonces, de la falta de energía, una planta que nos conecta, inmediatamente por sus propiedades, y acciones terapéuticas, la violeta de castilla, violeta silvestre, una planta muy pequeña, muy frágil, pero con gran poder, tiene musílagos, por lo tanto, protege para cuando uno tiene úlceras, tiene gastritis colitis, da buenos resultados, porque desinflama y protege, es una planta silvestre, claro, se utiliza ahora, bajo condiciones, adecuadas, orgánicas, para su cultivo, para este uso medicinal, entonces, hay que citar más propiedades, podemos utilizarla, por ejemplo, para el aparato digestivo, a veces las personas, no asimilan bien los alimentos, entonces, pues, cuando asimilan bien los alimentos, pues hay anemia, hay debilidad, claro, por lo mismo, las células no tienen, suficiente, material, nutritivo, y por lo tanto, su funcionalidad, pues es baja, es leve, sobre todo, cuando la persona, tiene gastritis, úlcera gastroduodenal, o sea, cuando está inflamado, el tracto digestivo, si se dificulta, que asimile bien los alimentos, y entonces, se debilita, bueno, ya nos vamos, gracias por su atención, gracias por su compañía, maestro Rubén, muchas gracias, por su participación, gracias profesor, me despido, con una frase, de Walling, es la capacidad, de resistir, a los errores, lo que a menudo, conduce, a un mayor éxito, hasta luego, que estén muy bien, este fue su programa, El Ángel de tu Salud, Escúchenos de lunes a viernes, por esta estación, el ángel de tu Salud,